Para estas vacaciones de Semana Santa, Televisión Legislativa le invita a que tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Si va a la playa, no olvide usar bloqueador solar para evitar complicaciones con la piel posteriormente. Si usted estará expuesto al sol, recuerde beber suficiente agua para evitar deshidratarse. Si disfruta las vacaciones con toda su familia, recuerde no dejar solos a niños o niñas cerca de la piscina o el mar. Si no sabe nadar, no se sumerja en la parte profunda del mar o piscinas. Si ingiere alimentos, espere dos horas antes de sumergirse al mar o piscina. Tomando en cuenta estas recomendaciones, usted y su familia podrán disfrutar de manera segura de las vacaciones de Semana Santa.